Hello, hola hola. Bueno, hoy un poco tarde, pero os traigo el vídeo con las revistas del mes de marzo. He tardado tanto porque estaba esperando a ver si encontraba alguna que me gustase o me atrajese o me resultase el regalo llamativo para poderoslo enseñar, pero la verdad es que este mes no me atrajo ninguna revista, ninguna me ha llamado especialmente la atención. He ido incluso a por la revista Lecturas, a ver si aunque sea la revista semanal de lecturas traía algún regalo que fuese un poco pues digno de mención, pero tampoco. Entonces, bueno, aunque me habéis dicho que estas semanas pasadas sí que traían pues unos lápices o no sé qué, que merecían la pena, yo esta vez que fui a por la revista ya no estaban los lápices, estaba otra cosa, no recuerdo qué era y no me llamó la atención. Entonces, no he comprado ninguna, por lo tanto no os puedo enseñar nada, pero bueno, os contaré un poco los regalos que traen las revistas este mes, ¿vale? Os digo, la revista Clank, que cuesta 4,95, trae un especial de Kung Fu Panda más una linterna proyector con fichas y pantalla, que esto, bueno, para los que tengáis críos igual sí que resulta un poco más atractivo, ¿no? La revista Cosmopolitan de este mes, del mes de marzo, cuesta 3,50 y trae el Cosmo Fashion y el Capricho de Belleza. El Cosmo Fashion es otra revista, es un libro y el Capricho de Belleza yo supongo que será pues alguna muestrita de algún gloss o de alguna cosa así, ¿vale? Si alguna la tiene, pues puede dejarlo abajo en comentarios para que los demás se enteren un poco de qué es lo que trae esta revista. La revista Clara son 3,95 y trae un set de 3 productos de maquillaje que esta la cogí y la devolví porque efectivamente trae un set de 3 productos de maquillaje, la que yo cogí era un neceser así transparente, planito, con cremallera, que traía, creo que era un lápiz de ojos, un gloss me parece, no, un lápiz de ojos, una barra de cacao de este tipo de los chinos, de esta que es bicolor, pero es una barra de cacao simplemente, y una sombra muy fea, así que la devolví, la devolví porque no merecía la pena el regalo, a mí esta revista tampoco me llama la atención especialmente, así que digo, bueno, pues nada, no puedo enseñar ni esto. Personalmente me parece que no merecen la pena, si podéis echarle un vistazo antes de comprarla mejor para no tiraros en plancha, pero vamos, yo creo que no invirtáis en esta revista, no ser que os guste la revista en sí, por supuesto. Vale, la revista Dibus cuesta 4,95 y trae un globocóptero. La revista Dibus cuesta 3,50 y trae el Fashion Book más el Décor más una tarjeta de blanco de descuento más un Olay Total Effects Duo Cremas Serum. Es una muestrita pequeña, esta podría ser algo más interesante para comprar, porque bueno, el Fashion Book está bien, el Décor está bien, la tarjetita de descuento para la tienda de blanco también merece la pena y luego la muestrita de Olay pues también merecería la pena. Esta igual, igual la cojo y os la enseño en otro vídeo por si queréis, no sé qué le pasa al perro, por si queréis echarle un vistazo, pero bueno, la verdad es que tanta revista y tanto Fashion Book y tanto el Décor y tanto me agobia un poco, entonces por eso tampoco me he decidido a cogerla, ¿vale? La siguiente es la Glamour, que trae una bolsa del gimnasio, pero yo creo que es un poco pequeña, ¿vale? Es una bolsa del gimnasio, yo creo que una cosa así, no debe ser muy grande, tampoco la he visto desempaquetada, ¿vale? No os puedo decir exactamente, pero yo creo sinceramente que es que no merece la pena la bolsita esta. Si la queréis usar para otro tipo de cosas, pues mi hijo por ejemplo cuando va a fútbol a jugar los sábados, se tiene que llevar una bolsita pues con la toalla, la muda y tal, bueno pues a lo mejor para eso vale, pero si queréis meter bastante cosa, yo creo que no va a ser útil, ¿eh? Sinceramente la vi en varios colores, creo que en turquesa, en rosa, bueno la vi en varios colores para elegir, pero no sé yo hasta qué punto merecerá la pena esta revista, ¿vale? Mente sana, no mente sana, no. Bueno, InStyle trae el libro Tendencias, que bueno, pues supongo que serán las tendencias para esta primavera que viene ahora, ¿no? Que se nos echa encima, afortunadamente, a ver si llega pronto porque vaya unos días de nieve que hemos tenido y de frío y cuesta 3,50 euros, ¿vale? Luego la revista Marie Claire cuesta 3,50 y trae también un bolso, esto me ha parecido un bolso demasiado grande como de tela de saco, me parecía a simple vista, ¿vale? Y trae también el Fashion News, que pues ese no sé de qué va, ¿vale? No le he tenido nunca, no tengo ni idea de qué va, supongo que será un poco de las tendencias que siguen nuestras famosillas, ¿no? O algo así, no lo sé, ¿eh? Vale, Saber Vivir cuesta 3,95, bueno Marie Claire cuesta 3,50, que no sé si lo he dicho. Saber Vivir cuesta 3,95 y trae un libro con las 100 mejores recetas de Saber Vivir. Si a alguno os interesa, si seguís este programa, bueno, pues a lo mejor este libro os interesa tenerlo, ¿vale? Y luego la Vogue, que trae el Vogue de colecciones y cuesta 3,50. Ah, y la Woman de marzo, que cuesta 4,95 y trae un Clunch de Navnav. Esta no la he visto, no la he visto, no la he visto en los kioscos, no tengo ni idea de cómo es, pero como sea como el Clunch que traía el mes pasado, ya os digo yo que no merece la pena, ¿vale? Bueno, tengo pendiente de grabaros un vídeo sobre cómo customizar ese bolsito que venía, ¿vale? Ya he comprado las tachuelas, os quiero subir primero el vídeo de las compras de Ebay de este mes pasado, y luego ya os grabaré el vídeo sobre cómo lo customizo y cómo queda finalmente, ¿vale? Y por si a alguno os interesa, pues que sepáis que lo tendréis en el canal. Y nada más, este es el vídeo de hoy. No os he podido enseñar nada, lo siento muchísimo, pero no he comprado nada. Y si alguna, pues veis algo interesante que merezca la pena echarle el guante, avisadnos, por favor. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!